¿Quieres tener una carrera exitosa y que te dé dinero en poco tiempo? Tonsorial Academy of Cosmetology tiene la solución. Tenemos para ti ayuda financiera, clases diurnas y nocturnas, clases bilingües con libros en inglés y español, clases de cosmetología y barbería. Además, nuestras clases empiezan periódicamente y son full-time y part-time. Somos los mejores y los únicos en el área con tantas facilidades para ti. Ven y prepárate con nosotros y construye tu porvenir fácil y rápido. Llama hoy o visítanos. ¡Gracias!